bueno mi gente algo rápido como podemos darnos cuenta que el termostato no está funcionando es fácil de esta manera para lo que no saben de mecánica no tienen mucho conocimiento entonces vamos a sentir que el motor está caliente y que el radiador se encuentra frío o por lo menos temperatura ambiente vamos a tener una manguera fría y otra manguera caliente entonces eso nos está diciendo que el termostato no está abriendo que está pegado entonces el agua no está circulando eso es una de las formas que tenemos para verificar que el termostato no está funcionando que por lo tanto me va a levantar temperatura alta como dijo como dije vamos a tener un motor caliente muy caliente y parte del radiador frío es una de las formas que tenemos para verificar que el termostato esté funcionando bien puede pasar que nosotros sintamos que tengamos temperatura temperatura alta solamente cuando estamos en baja en reality en los tapones y cuando estamos en carretera qué sé yo a unos 80 kilómetros por hora a unos 100 no sintamos la temperatura alta pero que puede estar pasando ahí es que como sabemos cuando el vehículo está en un en tránsito congestionado o está subiendo una cuesta no tenemos mucho paso del aire por el radiador al estar tupido entonces eso hace que nosotros podamos sentir más el efecto de la temperatura alta cuando alrededor está tupido porque cuando estamos en carretera a velocidad de 100 aún estando estupido sabe que la misma brisa del del ambiente le ayuda a que pase un chismas de aire pero cuando el vehículo está subiendo una pendiente a bajar revoluciones se siente más el peso se siente más el trabajo y por esa razón sentimos la temperatura alta como le dije amigos puede ser un una de las causas por la que tengamos temperatura alta y a veces no vemos fallas eléctricas de cortocircuito de sensor y esa cosa así que aquí estamos una vez más eso aplica para mucho yo diría que para todos los vehículos así que bye bye nos vemos y